Ella ya no le motiva a salir, quedó traumada, todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan a llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide de una relación tóxica que acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que hoy se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti grita ¿Dónde están las mujeres? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Para ya ya